¡Hola, hola! ¿Cómo están? Yo muy feliz de por fin estar aquí una vez más con ustedes y esta vez poder platicar con ustedes. Bueno, ustedes no platican conmigo, pero yo como loca sí estoy hablando con una cámara porque sé que detrás de esta pantalla hay alguien que me está mirando y me siento muy contenta de estar una vez más aquí. Y el video de hoy es para platicar un poquito acerca de mi desaparición. De verdad extrañaba mucho hacer un video donde hablara, donde diera alguna reflexión quizá, pero no había podido, pero les voy a contar por qué. Y además les voy a platicar acerca de una tienda que se acaba de abrir en Veracruz precisamente o para ser más específicos en Veracruz Puerto y es una tienda que a la mayoría de las mujeres nos gusta mucho. Ya no tendremos que ir a Puebla o a México a esta tienda y estoy hablando nada más y nada menos que de Sephora. Así que los invito a que se pongan cómodos y vamos a empezar. Ok, les platico que estuve ausente del canal en cuanto a platicar así como lo estoy haciendo ahorita con ustedes o a grabar una reflexión porque en casa estuvieron haciendo una remodelación. Entonces ustedes saben lo que se implica. Mucho ruido, golpes de martillo, polvo volando por todos lados. Entonces se me dificultaba por muchas razones. Y además imagínense al bañil escuchándome hablar como loca. Creo que se iba a asustar. Así que mejor decidí grabar pues videos de maquillaje y haciéndome sombras en los ojos y subirlos para compartirlos con ustedes. Aunque realmente ustedes saben que el motivo de este canal no es tanto tanto el maquillaje sino más bien superación personal. Que bueno, el arreglo personal tiene que ver en la superación. Pero me enfoco más o me gusta más enfocarme a reflexiones, a platicar con ustedes pero no había podido. Por eso es que hice los videos de maquillaje. Y estoy pensando hacer unas reflexiones muy muy padres. Así que les invito a que estén pendientes de este canal. Y agradezco también a las personas que se han estado suscribiendo. Ya somos más. Me parece que somos 2,500... Voy a checar. 2,545. ¿Y qué opinan ustedes? Creo que es un buen número. Yo estoy muy contenta. Y agradezco también a las niñas bonitas que continuamente me dejan comentarios en los videos. De verdad, muchas gracias. Y bueno, este canal es de todos nosotros. Acepto sugerencias también. ¿Qué les gustaría ver a ustedes? Y bueno, después de tanto bla, bla, bla y dar explicaciones, quiero contarles que por fin ya abrieron Sephora en el puerto de Veracruz. Y quizás si a ti no te gusta mucho el maquillaje, a lo mejor no te interesa saber nada de Sephora ni ver este video, pero quizá a muchas de las demás chicas sí. Y bueno, yo era de esas chicas que no me llamaba la atención el maquillaje, en realidad no me interesaba, pero me empezó a gustar mucho y empecé a experimentar y la verdad es que ahora me gusta demasiado. Y particularmente la tienda de Sephora para mí es como estar en el país de las maravillas o en el paraíso. Y es que puedes encontrar todo, todo lo de maquillaje, desde un labial hasta bases, hasta máscara de pestañas, sombras, rubor, cremas para tu cara, pero cosas que de verdad a nosotras nos gusta mucho, mucho. Y por fin abrieron Sephora en Veracruz. Les cuento que cuando yo visitaba Sephora tenía que ir hasta Puebla, que está ubicada esta tienda en la plaza Angelópolis. Ahí está Sephora, está grande y les platico que la de Veracruz está más pequeña que la de Puebla, pero encuentras las marcas más básicas como Capondi, Anastasia Beverly Hills, Too Faced, Benefit, está Laura Mercier, está también Dior. Y otras que no recuerdo, obviamente la marca de Sephora, pero no están algunas otras como en Puebla, por ejemplo, o en México que ya son más grandes, pero en Veracruz puedes encontrar lo básico. Esta tienda está ubicada en la plaza Andamar. Es una plaza que se abrió pues recientemente y está justo frente a Plaza Las Américas. No sé si has visitado el puerto de Veracruz. Bueno, esa área ya es boca del río Veracruz. Y no sé si te has percatado que por Plaza Las Américas hay una especie de monumento con figura de volador de Papántala o voladores de Papántala, porque creo que son tres por aquí. Si puedo, les voy a dejar una imagen. Entonces, frente a ese monumento de los voladores de Papántala está la plaza Andamar. Es una plaza grande y está justo a la orilla del mar. Así que, bueno, para que te ubiques, puedes pedir que te lleven, no sé, el taxi o como referencia preguntar a Plaza Las Américas. Y enfrente está la plaza Andamar. En Andamar hay muchas tiendas y entre ellas Sephora, que la acaban de abrir hace apenas unas dos semanitas. Y sí, ahí te vas a encontrar a algunos policías o veladores dentro de la plaza y tú les puedes preguntar. Pero está en la planta número uno. Subes las escaleritas y, bueno, en esa planta está Sephora. Está muy cerca de la tienda de Bad & Body Works. Y, bueno, pues, puedes preguntar si quieres ir a Sephora. Y les quiero enseñar lo que compré, porque yo realmente iba por dos cositas. Iba por el polvo translúcido de Laura Mercier, pero no lo tenían. Tenían productos de Laura Mercier, pero no tenían ese. Apenas estaba por llegar. Entonces, no lo pude comprar, pero por lo que iba también era por una paleta de Too Faced, que realmente la quería muchísimo. Tanto la quería que fui a Puebla, yo creo que como un mes y medio, dos meses antes de que abrieran la de Veracruz. Pero en Puebla no la tenían porque no había llegado. Y entonces me aventuré a ir a Veracruz por ella y, ¿qué creen? La encontré. Y esta es la cajita que te dan, obviamente, cuando haces tu compra con una boletita negra. Y aquí está lo que compré, que es esa paletita. Y, además, me decidí a adquirir la pomada de Anastasia Beverly Hills. Y, bueno, si quieren saber lo que hay aquí, sigan viendo el videíto. Tengo una llamada. Bueno, vamos a abrir la cajita juntas. Vamos a irnos por esta pomada, que es la famosa pomada de Anastasia Beverly Hills. Y es la Deep Brown Pomade. Mi tono es Dark Brown. Y, ¿qué creen? Tengo una mini reseña de esta pomada, porque la verdad es que no me resistí, ya quería usarla. La había comprado y no la había utilizado porque no podía grabar videos. Pero no me resistí y les grabé un video pequeño, así que pronto lo estarán viendo acerca de esta pomadita que ya he usado. De hecho, ahorita traigo mis cejas con esta. Y les puedo decir que me ha gustado mucho. La verdad, es muy fácil. Yo siento que es fácil trabajar con ella. He escuchado a muchas chicas decir que es complicado, pero a mí no sé por qué se me ha hecho fácil trabajar con ella. Es resistente al agua y siento que me las deja muy, muy bien. Digo, no hay mucha diferencia con algunas otras económicas, como la de Milani, que también tengo una reseña en este canal de esta pomada, o alguna otra como la de NYX. Pero en cuanto a calidad y a la duración en tu ceja, esta sale ganando. Pero si tú quieres otra opción más económica, puedes optar por las otras. Y si tienes la posibilidad de invertir en una buena pomada para tus cejas, aquí está esta. Aquí les dejo el precio. No lo recuerdo exactamente. Me costó $440, creo. Pero aquí les dejo el precio exacto. Ahora sí, ¡tarán! Esta era la que quería así mucho, mucho. Y es la Chocolate Bon Bons de Tupé. ¡Súper! ¡Súper! Y bueno, de esta sí les voy a hablar un poquito más, porque no tengo reseña. Esta nueva, no saben cuánto he luchado por no usarla. Ya tengo, creo que voy para una semana que fui a Veracruz y la tengo guardada y no la he usado para nada porque he querido abrirla aquí con ustedes. Y bueno, su caja es de cartoncito. Como ven, es color chocolate con letras doraditas. Y en la parte de atrás tiene, pues, los colores, los tonos y los nombres de cada uno. De verdad, a mí me gusta mucho esta marca porque sus diseños son realmente hermosos, muy, muy femeninos. Y miren nada más esto. ¡Jajaja! ¡Ay! ¡Los arrojitos! ¡Mira esto! Esto es como de... Es que no parece de plástico. Es como de la cajita. Cuando tú compras chocolates, hay una cajita, no recuerdo el material. Aluminio no es porque sería demasiado caro. Pero es ese material que se me está yendo el nombre. Por aquí les voy a poner cómo se llama. Pero es durito, no es cartón. Es bastante resistente. Creo que para viajar está perfecto porque no se derromperían. Y vean nada más, aquí está en la marca. Acá está cuál es la edición, que es la chocolate bonbons. Y tiene unos diseños hermosos de estos corazones que ¡ah! roban en mi corazón. Ahora, no la he abierto y de verdad ya huele a dulce, huele a bombón, huele a chocolate. Pero vamos a abrirla. Como se pueden dar cuenta, aquí está el espejo. Y esta es una especie de cartón que cubre un poquito y protege el espejo. Y aquí tiene una cintita que se la puedes quitar para tener libertad al espejo. Es una especie de plástico, pero no se la voy a quitar todavía. Y ahora sí, vean nada más. Aquí están los tonos. Este es un rectángulo que más que ser una... Bueno, es como una sombra, pero la podemos utilizar como iluminador. Acá está también una sombra mate. Y en total tiene 14 corazones, o sea, 14 colores o sombras para tus ojitos en forma de corazón y dos en rectángulo. O sea, que en esta paleta tenemos 16 sombras. Y esto básicamente es un empaque, imagínatelo así, un empaque con 16 sombras, con brillo, algunas otras mate, como si fuera un empaque de chocolates. El polvo de la sombra contiene antioxidantes y además el polvo es de cocoa. Y bueno, esta no trae aplicador, tendrás que usar de tus brochas, pero lo que sí trae consigo la cajita es esta especie de manual o muestras una guía de cómo tú puedes maquillarte. Y por ejemplo, miren, aquí está un look que es el bronce chocolate, está el smoky de azúcar y el bombón bebé o algo así. Pero el caso es que están tres y en la parte de atrás te muestra cómo lo puedes lograr, cómo puedes lograr estos looks. Así que pronto estaré recreando estos looks y los estaré grabando para todos ustedes. Esta paletita tiene un costo de $1,110 pesos, si no me equivoco, aquí les voy a poner los datos precisos. Y sí, aunque es algo costosa, ay, creo que vale la pena nada más ver el empaque. Huele realmente a chocolate, a dulce, a azúcar, a bombones y creo que los colores son maravillosos. La verdad no me animo en hacerles una muestra de cómo pigmentan los tonos porque no quisiera estropear la paleta, pero estén pendientes porque voy a hacer tutoriales y yo creo que muchos con esta paletita. De los tonos que esta paleta contiene es un color como almendra, cafecito, también tiene uno café más claro con algo de satín o satinado. También tiene uno muy oscuro, pero es como un chocolate oscuro. Podemos ver otro satinado como beigecito y entre gris. Vemos un color candy, un color rosa muy lindo. También está otro color cafecito grisáceo. Vemos un color gris con destellitos. Este rosa como fuchsia, muy, muy bonito. Vemos un rosa bebé con brillitos y también un color chocolate mate. Tenemos un verde entre gris y verde, muy, muy padre, con un poquito de brillo. Uno dorado hermoso, dorado café. Un color mocha, es decir, un café, pero muy, muy bonito. Un color chocolate, pero con destellos doraditos. Y tenemos un morado, también con bastante shimmer. Y por último, este que está aquí, que es mate y es un tono piel. Bueno, y cuéntenme ustedes si ya han visitado la plaza Andamard y si específicamente han ido a Sephora de Andamard y cuéntenme qué han comprado, qué les ha gustado, qué no encontraron ahí. Y si no la han visitado, bueno, pues espero que esta información pequeña les sirva. Mientras tanto, yo les mando muchos besos, abrazos y muchos bombones y chocolates. Y los veo en otro video muy, muy pronto. Dios les bendiga. Bye. Bye. Adiós.